Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver la última hora sobre Leo Messi y una noticia sorprendente de Joan Laporta sobre el propio argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y es que tanto Barcelona como Real Madrid luchan por el fichaje de José Luis Gallá y es que el valencianista se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los nombres propios de la actualidad del Valencia después de saberse que el conjunto de Mestalla valora seriamente la posibilidad de traspasar a su capitán al igual que hiciera el verano pasado con Dani Parejo así como con otros jugadores clave como Rodrigo Moreno, Ferran Torres, Francisco Quelen o Jeffrey Condogbia. Tras conocer la posible salida de Gallá a final de temporada muchos son los gigantes europeos que han marcado en rojo el nombre del lateral izquierdo español de 24 años destacando principalmente Real Madrid y Barcelona que mantendrían una guerra en el mercado de fichajes para reforzar su plantilla con uno de los mejores jugadores del momento en esa posición en la que ambos equipos de la liga necesitan un recambio de garantías tanto para Ferlan Mendy en el caso de los blancos como de Jordi Alba en el caso de los azulgranas. El conjunto azulgrana sin embargo contaría con la excelente relación institucional con el Valencia como punto a favor para tener algo de ventaja en la negociación por Gallá mientras que el Madrid que a lo largo de los últimos años ha intentado sin éxito los fichajes de jugadores del Valencia como Gaiz Camendieta, Javier Nayala, André Gómez o Rodrigo Moreno no parece que vaya a contar con el beneplácito del Valencia para negociar el que sin duda alguna puede ser uno de los grandes fichajes de la liga en el próximo mercado de fichajes y es que se hablaba de la cantidad de 15 millones de euros como la posible para un traspaso al Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ricky Puig y es que el Barcelona no le permitió irse a la Premier League en la recta final del último mercado de invierno. El Arsenal se hizo con los servicios de Martin Odegaard. El joven mediocampista danés aterrizó en el Emirates Stadium en calidad de cedido por un Real Madrid que de momento no ha sido capaz de sacar partido a su talento. Aunque resulta del completo agrado de Mikel Arteta, el nórdico no fue la primera petición del preparador de los Gunners. Según ha desvelado el periodista italiano Fabrizio Romano, el vasco se interesó antes por otro futbolista que milita en la liga española, el culé Ricky Puig. En el inicio del mercado el Arsenal realizó un intento serio para fichar a Ricky Puig, cedido con opción de compra, en un acuerdo similar al de Odegaard. El Barcelona dijo, veamos con Koeman, si quiere quedarse con él, si el jugador quiere seguir, esperemos algunas semanas. Luego a mediados de enero dijeron que no, que Ricky Puig no se mueve, que lo querían retener, así lo explicó. Desde que accedió a la primera plantilla culé, Ricky Puig se ha empeñado en pelear por un puesto y ha rechazado sistemáticamente todas las opciones de salir cedido. De momento en lo que llevamos de curso el de Mata de Pera y acumula 14 partidos oficiales con un gol. Y es que Ricky es perseverante y está poco a poco haciéndose un hueco en el equipo. Vamos a hablar ahora chicos de las declaraciones de un histórico brasileño de Cafú sobre el futuro de Leo Messi. Y es que un nuevo personaje mediático ha dado su opinión sobre la polémica situación de Lionel Messi, el posible final de su contrato con el Barça y su hipotético arribo al PSG. Se trata de Cafú, histórico lateral derecho brasileño quien habló sobre dicha situación ante los micrófonos del programa Ketijugues. El exfutbolista carioca admitió que sería un sueño jugar con Messi, pero destacó irónicamente que iría al PSG para formar parte de la misma plantilla que el astro de Rosario y comentó Mi sueño también es jugar con Messi, si pudiera iría al PSG. Claro que Neymar quiere que vaya allí con él, todos los grandes campeones quieren a un campeón a su lado, comentó Cafú en la entrevista. Adicionalmente, el exjugador de equipos como la Roma y el Milan reconoció el poderío económico del PSG y añadió que las aspiraciones del cuadro francés serán enormes. Si logran juntar a Messi con Neymar y Mbappé, comentó, es posible. El PSG es un club rico, con recursos, y quiere y necesita ganar un campeonato importante como la Champions o el Mundial de Clubes. Creo que es posible, y si en algún caso los tres llegan a jugar juntos, Mbappé, Messi y Neymar, que se preparen los defensas. Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido en el mundo del fútbol como Cafú, es la enésima figura mediática del deporte que da su opinión sobre el tema de Messi y su posible llegada al PSG. Se suma a los integrantes del cuadro parisino, Marco Barretti, Neymar, Ander Herrera y Ángel Di María, así como el entrenador del equipo, Mauricio Pochettino, y a figuras azulgranas como Ronald Koeman, John Naporta o Víctor Fon. A pesar de la gran variedad de comentarios que se escuchan, Messi dejó bien claro que su decisión será tomada por él a final de la presente temporada. El argentino es el único que sabe lo que pasará con su futuro, así que las especulaciones de jugadores y técnicos no tienen ningún tipo de cabida más allá de la opinión. Por tanto, chicos, esto es lo que opina Cafú. Vamos a hablar ahora, chicos, de Laporta, que ha dado un giro inesperado en referencia al futuro de Messi. Y es que el Barça se medirá al PSG la próxima semana en el partido de la ida de los octavos de final de la Champions. Por ello, ese pique entre ambos clubes por el futuro de Leo Messi acaparó todavía más focos. Di María, Koeman, varios fueron los que se pronunciaron sobre el tema, pero John Naporta, uno de los candidatos a la presidencia azulgrana, se refirió a ello en su exposición en Spa y Barça. Comentó lo siguiente, seguro que tendré buena relación con los directivos del PSG, entre otras cosas porque espero que Messi siga con nosotros y por lo tanto podremos seguir teniendo buenos duelos ante ellos que también tienen grandes jugadores. Subrayó Laporta, más allá de la polémica, el expresidente ve una apasionante batalla entre ambos conjuntos y comentó, la eliminatoria está abierta y las opciones siguen intactas. Y vamos a acabar, chicos, hablando precisamente de Laporta y una noticia emotiva para el expresidente azulgrana. Y es que, lío a la vista en clave electoral, Jordi Cruyff pasó por los micrófonos del larguero de la cadena, se le sorprendió al pronunciarse sobre las elecciones a la presidencia del Barça. Pese a que él formaría parte del proyecto de Víctor Font como director deportivo, el actual entrenador del Shendem chino aseguró que su padre votaría a Joan Laporta. Algo previsible, pero también apuntó que el expresidente parte como favorito para ganar las elecciones y comentó, creo que la respuesta es muy clara. Joan Laporta, tengo bastante claro que mi padre votaría a Laporta siempre además, no solo ahora, también antes y el día de mañana. Favoritismo de Laporta en las elecciones. El Barça y el aficionado necesitan estar orgullosos, sentirse temido. Exjugadores y jugadores todos hablan bien de Laporta y eso no es fácil. El propio Xavi dijo que Laporta había sido el mejor presidente que había tenido. El barcelonismo tiene ganas de volver a la época buena. Laporta tuvo decisiones atrevidas. La gente tiene ganas de volver a sentir esas sensaciones del pasado. La pancarta fue clara, dijo Jordi Cruz, que también habló sobre el futuro de Messi y su posible fichaje por el PSG y comentó tratándose del jugador que es. Y viendo también que hace unos años trajeron el talón más grande del fútbol jamás visto por Neymar, pues todo es posible. Hay un poco de pique entre Barça y PSG por Messi y es normal que haya interés. Por tanto, chicos, esta es la noticia palo para Víctor Fon con las declaraciones de Jordi Cruz. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!